Arrancamos con la transmisión en vivo gente, ya estamos, ya estamos en transmitiendo en vivo para todos ustedes los que están siguiendo Radio Manica. Se me fue el volumen, voy a pasar. Bueno ahí estamos gente, ya estamos acá, vamos a fijar el chat. Hablamos con Lobo en Rusia. Publicamos el chat, lo fijamos, fijar comentario, quedo fijado. Así que ahí está ya Mauricio, Gastón Bifulco, se están enganchando a nuestra charla en el día de hoy. Vamos a acomodar el micrófono, tengo frío, hoy hace frío, así que bueno, ahí estamos, ya estamos en la radio también, bajamos la música, sacamos todo para que nuestros oyentes de la web puedan escuchar limpiamente la transmisión. Así que bueno, vamos ahí, vamos a ver si me recuerda a mi productor de Radio Manica, cómo se llamaba el configura en Instagram, el Lobo. Me dijo por acá, a ver dónde estaba, me lo dijo, me lo dijo. Y vamos a ver en un chiquitín nomás enseguidita. Ahí está Salvador Camiso, ya está enganchado, africanzo también. ¿Cómo andás amiguito? Llegaste tarde hoy para el chat, para la discusión en el chat, hay que estar atento. En el chat ese te perdés 5 minutos y te perdiste todo un año de vida. Qué bueno gente, bueno les cuento a todos ustedes, mientras estamos aquí en esta charla, que en el grupo de chat que se han hecho con todos los entrevistados, se están haciendo unos hermosos debates, y hoy propusimos un debate en el cual, a raíz de la charla que tuvimos ayer con Maxi desde Perú, que ellos son del grupo ORAO, y que hacen torneos, ellos por ejemplo, ya nos contó más o menos cómo evaluaban para hacer un torneo de capoeira. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo haríamos nosotros para hacer un torneo de capoeira? Y si nos manejaríamos con los mismos valores, con las mismas cosas para evaluar. Así que estaba muy bueno, muy interesante, porque imagínense, en el grupo tenemos mestre, contramestre, profesor de educación física, psicólogas, licenciadas en comunicación social, hay de todo un poco. Entonces están muy buenas las opiniones y los debates que se están armando en el chat de los entrevistados de Radio Manija. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por participar, me parece hermosísimo que se dé ese espacio para debatir, y para poder limpiar de alguna manera los conceptos que cada uno tenemos, y acomodarlos un poco mejor. Ahí está Panther también, como andas Panther querido, Tucán ya está ahí. Tucán me encantó tu comentario de que estás haciendo bordado y tejido a crochet. me encantó, aparte me hice la imagen inmediatamente de verte con las agujitas ahí y metiéndole el punto arroz y todo ese tipo de cosas. Me encantó. Yo también te sé a tejer en crochet, ya aprendí. Bueno gente, son las 15.30, vamos entonces para Rusia a hablar con Lobo. ¿Dónde está nuestro amigo Lobo? A ver, acá está. Vamos a... Hacemos con él, vamos a ver en qué parte de Rusia está, dónde está, en qué lugar, cómo hace con el idioma, cómo captan los rusos en la capuera, que es tan extraño, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo andás? Buenas, buenas, ¿me escuchan? Perfecto, ¿cómo estás Lobo? Bien, bien, dame un segundo que yo te escucho muy bajito. Dale. Ahí está, te escucho perfecto. ¿Cómo va, todo bien? Bien, che, gustazo que estemos acá comunicados y que estemos charlando y que hayas aceptado estar en las entrevistas del viejo y acá, cada tarde de Argentina, ¿no? Me pareció genial la idea, cuando Papagayo me la contó, le dije, uy, qué buena idea la de armar, primero que nada, una radio, de capoeira, la verdad que no había escuchado, sé que acá en un momento uno de los chicos armó como un canal en una red social de acá que se llama VK, pero nunca funcionó, no era una radio, no había entrevistas ni nada, y cuando me contó la idea de la radio, uy, qué cómodo, así que me parece una idea genial, y además la de buscar capoeiristas por toda Argentina, yo soy de Posadas y no sabía que había alguien en Posadas en el señor Capoeira, por ejemplo. Mirá, yo también te iba a preguntar eso, de qué parte de Argentina eras y, bueno, ¿cómo fuiste a parar a Rusia, loco? ¿Qué onda? A Rusia te fuiste. La capoeira te lleva por el mundo. Yo soy de Posadas, Misiones, pero viví en Buenos Aires los últimos 15 años, 16 años de mi vida en Buenos Aires, en Capital Federal. Y nada, ahí empecé a entrenar a Capoeira, básicamente, con Águila Dorada, con, ahí está el papagayo opinando, con Águila Dorada, con Panther, que iba a entrenar a veces con nosotros ahí, en Recoleta, con Dani Palermo. Pero bueno, la verdad que yo siempre digo que la verdad que mi primer profesor posta fue Cristian, Cristian Dufon, no sé si lo conocen, que él frecuentaba bastante las clases y él fue el que realmente me hizo motivarme con la Capoeira a nivel musical y no solamente acrobático, pero musical, la base, las patadas, la ginga y todo. Y empecé ahí, en el año 2010, 2011, fines de 2010, principios de 2011. No sé si se me escucha, porque te veo muy borroso. Sí, bueno, puede ser la conexión de acá, que es media mala a veces. Ok. Empecé, sí, en el año 2010, fines de 2010. La verdad que comencé a Capoeira toda mi vida, porque siendo de posadas, iba mucho a veranear a Brasil, sobre todo a Camboriú, y siempre veía los shots de Capoeira. Y yo hice gimnasia acrobática de chico durante mucho tiempo y me encantaba ver cómo en el medio de las patadas los tipos te tiraban un flick-flag, no sé, o una mortal, y para mí eso era alucinante. Claro. Pero no sé por qué nunca, la verdad, de fiaca, o en un momento, me acuerdo, haber intentado buscar Capoeira en Buenos Aires y no haber encontrado, no he buscado mucho, la verdad. Claro. Y un día, hablando con una exnovia que tuve, volviendo, yendo de mi casa a su casa, paso por Recoleta, por donde estaba el centro de entrenamiento de Dani, y, oh, Capoeira, mira Capoeira. Y así fuimos a parar un día y yo me recebé, me quedé un año y pico entrando con ellos, ahí recibí la primera cuerda, vi un batizado, bueno, lo conocí a Panther también, que vi el otro día la charla con él. Y nada, y después un chico que entrenaba ahí, Anjo, que entrenaba con Dani, pero a la vez entrenaba en otro grupo, en Corrón de Oro. Él me dijo, venid un día, que vamos a entrenar una ronda en la plaza, etc. Y así lo conocí a Fede Marías, profesor sabía de Corrón de Oro. Y nada, ahí conocí a Corrón de Oro, vi el estilo y dije, no, este es el estilo que a mí me gusta, esto es lo que quiero. Y empecé a entrenar con él. No paraste. Eso fue, bueno, cómo te enganchaste con la Capoeira y vemos que sos otro manija más, como muchos de los que estamos acá. Así que... Sí, y cómo terminás en Rusia, Lobo? ¿Qué te lleva a Rusia? Bueno, en el 2014, 2015 creo que fue, empezamos con Fede, con Sabia, a cranear ir al evento de Mestre Suazuna en Ileus, al Capoeirando, que es el evento que junta a toda la Corrón de Oro. La flasheamos y fuimos, llamamos un grupo de ocho personas y nos fuimos todos para allá, junto con Gandaya también, Gandaya estaba viendo en Brasil, nos encontramos con ella, nos alquiló una estrella en Bahía, con Gandhi, la pasamos genial con ella, y después terminamos yendo a Ileus, al evento. Y en el evento, es un evento internacional, hay gente de todas partes del mundo, conocí a quien hoy en día es mi esposa. Ah, mi esposa. Sí, sí, sí. Debe ser, la que está figurando recién ahí, la que te mandó un ojito. Esa misma, que mandó a la carita. Nada, y ahí conocí una cantidad de gente. La verdad que la conocí a ella, son seis días de entrenamiento sin parar, el Capoeirando, que es una locura. Más allá de la Capoeira, es un evento, yo lo aprecié mucho más por el lado de la gente que conoces, que por la Capoeira en sí. La Capoeira como gran evento, todo el mundo se está luciendo. Entonces, la verdad que no me gustó tanto ese lado. Pero sí me gusta mucho, me gustó mucho la parte de conocer a Mestres, que ves en los videos de YouTube, que veía, escuchaba sus canciones, y golpe estar al lado de esa persona, verla jugar, verla cantar, me reflexionó. Entre ellos conocí a Mestre Cueca. Y a Mestre Cueca también. Ellos dos están acá en Rusia. ¿En qué parte de Rusia? ¿En qué ciudad de Rusia estás? Para ubicar más o menos donde andas. Además, ¿estás en Moscú? Estoy en Moscú hace tres años. Estable, tres años. ¿Y el idioma? ¿Y el idioma cómo? ¿Qué onda? Es complicadísimo. Es muy difícil. Entiendo, puedo leer, pero es muy difícil hablar. Es una estructura totalmente distinta. Yo hablo inglés, hablo portugués, y no me sirvió para nada. Porque todo viene de la misma raíz. Y el russo viene de una raíz totalmente distinta. Y es muy difícil. Yo creo que con el tiempo se puede, pero a mí me cuesta mucho pensar en la cabeza, tener la idea, porque además no tienen artículos, tienen declinación. Es complicado. Mirá vos. Es bastante complicado. O sea, tenés que volver a... Tenés que volver a acomodar tu cabeza a la nueva estructura del idioma ruso, ¿no? Sí. Es mucho más sencillo en muchos sentidos. A nivel de escritura, yo creo que es bastante más sencillo. Pero a nivel de hablar, como tienen declinaciones, un simple cambio en el final de la palabra cambia totalmente el sentido de la frase. Ah, mirá vos. No es como vosotros que no sé. Auto es auto, y yo estoy en el auto, con el auto, voy por el auto. Acá es machina, machina, machina y machino. Y eso cambia sentido. Si es mi auto, si estoy en el auto, si estoy con el auto. Ahora me viene la pregunta, ¿cómo hiciste para conectarte con tu esposa, con tu pareja? Inglés. El idioma internacional. El idioma que pusieron en todo el lado. Ella habla muy bien inglés. Ahora habla peor inglés, pero porque por mi inglés empezó a decaer. Pero ella habla muy bien, muy bien inglés. Y nada, cuando nos conocimos en el capoeirando empezamos hablando en inglés. Y nada. Hoy en día ella habla español. Ella habla español perfecto, pero seguimos hablando en inglés entre nosotros. Sí. ¿Y ella es capoeirista también? Claro. No paró de entrenar hace un tiempo, pero en ese momento estaba en su pico de obsesión con la capoeira viajando por el mundo. Mirá. Así que sí, sí, sí. Estamos por ese lado. ¿Qué loco? ¿Qué en Rusia, por ejemplo, los torneos que se están haciendo en Azerbaiyán, en toda esa zona, que haya picado tan fuerte la capoeira? ¿A qué crees que se dio eso? Acá es muy grande. Es muy grande. Simplemente, solamente el cordón de oro acá en Moscú, va a tener en la región de Moscú, debe tener alrededor de 3.000, 4.000 alumnos. ¡Qué barba! En total en Rusia tiene muchísimos, no sé cuánto tiempo tiene, pero hay demasiados grupos por todos lados. Acá, el grupo acá en Rusia, por ejemplo, está, es la parte de Mestre Cueca, porque puede tener la parte de Mestre Tico, que tiene otra parte. Otra, está él, es otra rama, Cueca viene de la rama de Israel, y Tico viene de la rama directa de Uso Asuna. Y en la rama de Israel está, bueno, Cueca, y tiene 3 profesores, y cada uno de esos profesores debe tener fácil 10 o 12 instructores que dan clase en distintas ciudades, y después tener una cantidad de trabajos sociales, de trabajos con chicos. Acá hay mucha cultura de que la capoeira en la escuela, o con los niños post-escuela los mandan a hacer entrenamientos. Y capoeira como está muy de moda, estuvo muy de moda durante los últimos 6, 7 años, ahora bajó un poquito, pero la mayoría de estos, la mayoría de la capa, esta capa de instructores que te digo, vive de la capoeira. Solamente enseña capoeira. Qué bueno, la verdad que qué sorpresa grata esto, chido. Y es algo que cambió mucho. Hace 10 años hizo un quiebre importante con la llegada de, creo yo, de mi análisis, con la llegada de Cueca fuerte acá y la llegada de Tico que llegó un par de años antes, las primeras veces que venían ellos acá. Y ellos traen, sobre todo Cueca en Israel, ellos están obligados a hacer un curso que los prepara, un curso de un año entero que los prepara para ser instructor. No importa qué hagas, ellos hacen la parte orientada a capoeira, pero puede ser que seas instructor de otro arte marcial, de crossfit, lo que sea, te obligan a tener que hacer una certificación y eso llevó a que ellos profesionalicen mucho su sistema de enseñanza y ese sistema de enseñanza cuando lo aplicaron acá hizo que explote pero exponencialmente los grupos. Sobre todo con los niños y adolescentes. Claro, aparte, no sé, ahora con todo lo que me contás se me cayeron un montón de ideas, imágenes que yo tenía, ¿no? Pero qué bueno que lo hayan profesionalizado de esa manera, qué bueno que haya explotado nuestra arte de esa manera en un lugar tan lejos, tan distante, tan extraño a nosotros con una idiosincrasia totalmente distinta, ¿no es cierto? Ha llevado, llevó a otros problemas porque para ellos es muy difícil entender la parte artística de la capoeira, o sea, que para mí es lo más lindo, o sea, la parte cultural, toda la herencia, la herencia cultural, la herencia afrodescendiente, para ellos es muy distante, es como para nosotros Rusia, o sea, es algo que no tiene ningún tipo de conexión, es una entelequia que vive en una nube y cuando ellos empezaron a viajar a Brasil, que fueron las primeras camadas grandes que viajan a Brasil, que van con Tico, con Cueca, es cuando empiezan a sentir realmente la capoeira, porque antes lo veían como un deporte, de Rusia, la gente de Israel hace años que van a Brasil y tienen otro bagaje distinto, mucho más histórico, tan relacionado con la historia afrodescendiente, no de su historia propia, sino en la capoeira, le dan mucha atención, sobre todo a Mestredán le dan mucha atención a eso, pero acá en Rusia como son bastante más secos en ese sentido y costó mucho, yo lo veo pelear en todas las clases, tratar de hacerles entender el mensaje de las canciones, qué quieren ser las canciones, más allá de las letras, si vos las traducís, para ellos entender qué está haciendo el tipo esperando el barco, qué está badeando esperando el barco, pero por qué, muy difíciles. Aparte, yo me imagino que hay cosas que deben ser muy difíciles de tratar de transmitir o de que el otro entienda qué sentido tiene por ahí esa metáfora o esa figuración que uno hace en las canciones, ¿no? Tal cual, tal cual, y Cueca tiene un sistema muy lindo, no, los chicos de acá en general también, hablo de Cueca porque bueno, es como el que marcó ese lineaje acá, pero todo el chico tiene una idea muy linda con los chicos el trabajo con los chicos es muy lindo y trabajan mucho con fábulas de la selva y tratan de transmitir lo que pasaba de una manera obviamente no tan realista porque si se ponen hasta a pensar la historia del baraje afrodescendiente es bastante feo pero ellos lo ponen en una historia muy bonita y muy linda para tratar de entender la selva y cómo escapaban y la manera en que lo enseñan es atrapante, atrapante para un chino adulto. Qué buena, qué buena. A mí me cambió mucho mi manera de verlo. Cómo me gustaría ver una clase una clase rusa me encantaría ver estar ahí a ver qué onda cómo se transmite eso. Sí, tal cual, tal cual hay sobre todo la clase de niños creo que sería interesante en un momento transmitir eso para allá. Nosotros ahora estamos trabajando este seminario que ellos hacen en Israel cuando empezó a salir de allá Edán y Cueca lo adaptaron a un seminario más corto son cinco días intensivos que bueno Ninja vino acá a hacerlo el año pasado estuvo parando acá en casa es un seminario que se hace que dura cinco días y ellos transmiten son tres niveles o sea en vez de hacerlo en un año entero lo separaron en tres niveles que se van repitiendo y van avanzando cada vez un poquito más un poquito más hasta que llegas a cumplir la misma tarea el mismo concepto del año y ahora empezaron con todo este tema de la pandemia etcétera como se paró todo a ellos se les ocurrió pasarlo a un curso online de diez semanas en el cual transmiten muchas cosas pero bueno es solamente el primer nivel que no se trabaja con niños es como el nivel de base el trabajo de niños viene en el segundo nivel y el tercer nivel ya es el trabajo de líderes que tienen gente a su cargo pero bueno estamos trabajando ahora en la traducción de este seminario online al español porque mi idea es en algún momento en el corto plazo llevarlo para Latinoamérica Argentina Chile todos los compañeros que tengo Uruguay etcétera así que estamos tratando de llevar un poco de eso por lo menos para aumentar el bagaje que tengamos todos siempre es bueno escuchar otra opinión de otro lado con otra visión tal cual tal cual bueno justamente un poquito la idea de esta radio es eso que siempre somos como islas que estamos ahí que creíamos que era lo nuestro lo único y lo mejor y resulta que cuando abrimos el abanico nos encontramos con una diversidad y un bagaje tremendo de otros grupos de otros maestres de otra gente con otra idiosincrasia entonces está buenísimo y esto también de repente ahora me encuentro con vos que estás allá y me contás todo esto y digo wow loco esto es bueno pero eso cuando empezás empezás a conocer gente uno de los primeros grupos que conocí dentro de la Corón de Oro digamos de otro país que conocí fueron el grupo de Maestro Boca Rica de Barcelona y uno dice yo que se vienen de España viste no sé uno piensa que nosotros los argentinos somos los loquitos de la capoeira uy que estamos después conocés y te das cuenta que somos todos los mismos yo conocí a la gente de los chicos de Barcelona eran igual de chiflados que nosotros y conocer la gente de acá de Inglaterra igual de chiflados que nosotros los israelitas que los conocí también de Argentina el mismo Mambo otro idioma pero el mismo Mambo y los de acá lo mismo los chicos de acá tienen está bien los rusos o los nórdicos te diré porque también todos los países nórdicos son iguales son un poco más fríos en ese sentido no son viste de abrazarte de la nada pero dentro de la capoeira un abrazo es como súper normal no un abrazo como nosotros que damos un beso y todo pero te dan un abracito y eso ya es un paso que acá no existe en la sociedad rusa de por sí vos te conocés con alguien a la distancia hola que tal a menos que sea un hombre que bueno un abrazo de mano viste pero fuerte pero nadie yo pensé que los hombres se dan unos besos en la boca porque como ves en las películas sabés que se saludaban esto es un grupo es una parte ellos tienen la federación rusa es un conjunto de repúblicas y cada república tiene su nacionalidad y eso es difícil de entender por ejemplo porque para nosotros son todos rusos y no son rusos los rusos son los que son de este oblás de esta zona de esta región los restos no son rusos mi esposa por ejemplo no es rusa ella es tatar es de otra nacionalidad y en su pasaporte dice nacionalidad tatar no dice ruso este y hay así varias nacionalidades y una de esas nacionalidades es la que se dan estos besos en la boca que no es común no es parte de la cultura general rusa claro che luego contame llegas a Rusia invita supongo que detrás de tu señora ¿no? detrás de tu pareja y fuiste acá ¿estás dando clases? ¿cómo te llegaste? ¿qué onda la recepción allá? contame un poquito de eso antes de venir para acá yo tenía junto con el profesor Sabía y con dos chicos más con Anjo en su momento y con Jesús también de Corrón de Oro teníamos un proyecto social en la Villa 21-24 y estábamos dando clases ahí claro a los chicos en un proyectito chiquito pero bueno que llegamos a tener 30 alumnos así que para mí fue súper interesante y el tiempo antes era increíble antes de irme al capoeirando estábamos justo en ese momento con el grupo súper adelante súper fuerte y yo tenía en la cabeza mi idea de irme viste a Barcelona a la Academia de Maestro de Boca Rica porque quería aumentar el bagaje viste conocer Europa ir a entrenar y ver otra historia cuestión la conozco a mi pareja en ese momento la conozco a la que va a ser mi pareja después en el capoeirando cambio mis planes y en vez de irme a Barcelona me voy me voy a Barcelona una semana pero después me vengo dos semanas a Moscú y ahí me puse a investigar quién estaba acá yo sabía que estaba que estaba Cueca sabía que estaba Maestro Tico pero no sabía con quién iba a visitar y en ese momento hablando con Maestro Cicero me dice bueno anda Maestro Cicero es el maestro que guía el grupo Corón de Oro en Buenos Aires me dice anda a verlo a a Cueca que él tiene algo distinto que ofrecer y nada vine acá la primera vez que vine vine solamente a entrenar entrené el grupo me encantó el grupo el grupo súper abierto con una capoeira súper bonita súper estilizada sin sin tanta marcialidad con lo único que baja un poquito es la energía de la roda que yo notaba que era diferente porque claro para ellos es muy difícil cantar entonces por ahí y les cuesta mucho el ritmo la rítmica distinta y eso costó un poco la segunda vez que vengo ya vengo a quedarme vine a quedar tres meses a quedarme seis meses perdón dije bueno ya agarré el proyecto acá que tenía en Buenos Aires lo siguió GES un tiempo después lo siguió Sabía también este ahí está el papagayo con toda y cuando vine acá dije bueno a ver qué hago qué puedo hacer cómo me inserto y la verdad que acá hay mucho trabajo capo hay mucha gente dando clase y que venga un extranjero latino que no habla el idioma porque ni siquiera soy brasilero si fuera brasilero es otra historia porque es el último a vender el producto a dar clases es un poco difícil entonces lo primero que hice fue ayudarlo a Maestro Cueca en sus clases de chicos que es lo que a mí más me interesaba era profesionalizarme en el parto de las clases para niños claro y empecé a ir todas las clases iba ellos antes de la clase adulto tenían dos clases con niños entonces me iba dos o tres antes lo ayudaba en las clases para niños que me encantaba me encanta pero es un modelo totalmente distinto un modelo que no es parecido al tipo de clases que yo estaba dando que yo aprendí a dar por lo menos en ese momento claro es difícil explicarlo porque son clases muy dinámicas no paran son muy cortitos los espacios hay mucho juego muy poca capoeira en sí ellos trabajan mucho en la filosofía que el chico no tiene que ser capoeira el chico tiene que jugar mucho exacto yo pensaba eso y digo que dentro del juego se metía un poquitito de técnica para apoyar fortalecer dentro del juego vas metiendo algo de técnica pero sin que se den cuenta y si vos lográs hacer esa base eso es lo que aprendí después ellos trabajan mucho esa base y cuando llegan a la adolescencia recién cuando llegan a la adolescencia les enseñan a hacer algo realmente capoeira o sea fuera del juego dejando el juego de lado y en tres meses en seis meses tenés capoeiristas de la hostia va capoeiristas tenés chicos que juegan capoeira muy bien porque ya tienen todo el baje preparado antes inconscientemente ya tienen toda la técnica metida claro ya lo tienen solamente que acomodar cómo usarlo cada uno y ya está y ver ese cambio ver ese cambio porque yo llegué acá hace cuatro años la primera vez que vine y ya fui a la clase de chicos en ese momento también a verlos y ver los chicos que en ese momento eran chicos y que en tres años pasaron de los de los doce a los quince y ver el cambio que hacen a nivel juego es a mí me volvió la cabeza mira vos qué interesante qué interesante esta postura esta dinámica esta didáctica que tienen allá que realmente se multiplica por ejemplo beneficios yo creo que no es solamente no es solamente acá mestre ferradura tiene una cosa un trabajo muy parecido bueno ferradura y cueca comparten mucha información ahora en el curso por ejemplo online la parte música la da ferradura la mestre ferradura dentro del grupo cordón de oro mismo en en san pablo está mestre ferpa que tiene un trabajo muy parecido este hay cantidad de gente que lo hace yo tuve la suerte de conocer esta parte del entrenamiento desde acá de la mano de este grupo pero hay mucha gente que hace ningún trabajo y ninja tiene un trabajo hermoso también con chicos ni más lejos ninja y él vino acá a hacer el curso él vino acá a hacer el curso paró en casa y trajo capoeira viva a esta película y la verdad que le voló la cabeza a los rusos y Cueca la sigue la pasaron en el evento de camping la volvieron a pasar cuando fue el cumpleaños de Cueca en la roda ante la roda de Cueca pasaron de vuelta la película y ese trabajo hay profesionalismo tenemos gente súper capacitada por ahí falta compartir más esa info compartirla más con la gente y llevarla más más armadita más en un paquete armado que sea fácil que no sea tan difícil ir a buscarla por muchos lugares sino que tenés todo en un solo lugar por lo menos para empezar siempre es un buen pie qué bueno qué bueno y ahora estás con chicos o estás con adolescentes y adultos también y mirá yo fui a la Argentina ahora hace seis meses este año llegué en septiembre me quedé tres meses en Argentina y antes de irme paré de ir a las clases paré de ir a ayudar a Cueca y estaba solamente en un mes antes paré y puse a entrar porque ellos terminan ellos tienen el verano el corte de verano es hasta septiembre y septiembre arranca la temporada y yo me fui antes de que arranque la temporada así que ahí se va a parar las clases y cuando volví bueno volví con la con esta suerte hermosa del COVID así que nada encerrados acá entrando por suerte ellos adaptaron muy rápido muy rápidamente tomaron las clases online y armaron clases de todo tipo a todo horario mañana tarde y noche con distinta gente incluso los chicos y entonces fue muy fue muy interesante ver cómo cambiar las clases cómo llevaron las clases a la versión online para los chicos también y mantenerlos activos en las casas ¿cómo están las situaciones allá con respecto al COVID donde hay en Moscú donde estás vos? mirá para serte sincero los números son muy altos está complicado pero socialmente es como que no existiera está básicamente casi todo abierto nosotros acá seguimos un poco por nuestra yo y mi novia es medio paranoico que no queremos salir ir demasiado compartir lugares masivos usamos la máscara todo el tiempo etcétera yo por ejemplo salgo a correr voy a entrenar etcétera y no voy con la máscara pero la llengo siempre en los bolsillos y tengo que ir a un lugar muy lleno de gente mascarita pero no sé los números siguen creciendo no hablan la verdad es algo que ahora se publica pero no se habla mucho que con respecto a eso luego allá viste que siempre está la fantasía no sé la fantasía o la propaganda política que tenemos acá de que en Rusia está todo controlado que no podés hablar de que te persiguen por todos lados que tenés la KGB en todos lados ¿se siente eso viviendo el lado? no es tan así no es tan así hay control sí hay bastante control y tiene su lado en el caso por ejemplo cuando comenzó la pandemia y cuando se declaró la cuarentena ese control le sirvió mucho para controlar que no se esparza afuera de Moscú porque Moscú fue el centro más importante entonces automáticamente en todos lados había cámaras térmicas en todos lados te podías hacer el testeo si salías afuera sin un permiso había que hacer un permiso digital como allá para hacer estaba muy controlado pero sí hay momentos que se pone no sé a mí todavía me llama la atención en algunas cosas en el principio yo veía como que era todo uno viene con una idea ¿viste? de la Rusia de la película ¿viste? que no que es todo está todo gris parco no pasa está todo oscuro hay nieve hace 30 grados en verano esto es la ciudad más capitalista que New York no sé porque son hiper capitalistas no tiene nada de ese flash que uno ve en las películas no es la Rusia de los 90 sobre todo Moscú en las escuelas cabe un poco pero sí no hay censura literal no hay censura literal pero hay control claro ¿y notás diferencia entre por ejemplo la gente a mí me pasó que cuando yo estuve en Cuba por ejemplo la gente hablaba yo fui a parar a casa de familias no fui a hoteles cinco estrellas y notaba la diferencia por ejemplo entre los adultos más grandes los mayores de 50 años que eran totalmente pro la revolución y los más jóvenes que querían hacer la mierda que no querían hacer nada de la revolución y que querían tener el jean nuevo y el iPhone y ese tipo de cosas ¿no? ¿notás que hay algo similar o no? Sí, sí acá hay varias yo veo como varias franjas tenés la gente por ejemplo la abuela de mi esposa que tiene una señora de 70, 80 años ellos siguen añorando la URSS para ellos ellos aman eso y quieren que vuelva y que no todo lo que pasó después es todo malo nada es bueno después tenés otra camada que es la yo calculo de 40 largos 40 hasta los 70 que son los que vivieron la década del 90 y la década del 90 acá fue muy muy dura ellos pasaron de un país de la URSS en decadencia con L a la década del 90 que se abrió y se convirtió en un lugar controlado por la mafia en todos lados con violencia con gente muerta en la calle muy violento esa gente no quiere que eso vuelva no quiere que sea la URSS tampoco pero no quieren que eso vuelva y para eso siguen votando a Putin constantemente es la gente que dice no estamos bien estamos bien así estamos bien así después de otra camada que son los que están en los 20 30 que vivieron la gloria de Putin en el comienzo que llevó que levantó el país que la verdad que llevó el país de la destrucción a un país primer mundo súper conectado con el mundo con medios de comunicación con mil cosas en el principio pero también vive la parte fea de Putin entonces es como una hay gente que sí gente que no que está en la duda miran a occidente pero todavía más o menos y la gente que tiene y los que tienen menos de 23 24 años 25 años piensan en Europa todo pasa por Europa no quieren saber nada estos son la gente miran a Europa y por ejemplo de Europa que sería la referencia para un ruso de Europa que país que ciudad la opción la apertura y la posibilidad de opción y sobre todo para el movimiento LGTB es muy importante porque acá no hay represión no es que está prohibido pero vos no podés nombrar no podés hacer lo que se llama propaganda propaganda puede ser cualquier cosa propaganda dice así literalmente dice propaganda la ley y puede ser depende de quien te vea te puede considerar propaganda o no y tenés gente que habla en los programas de televisión y dice por ejemplo acá hay un helado que tiene arcoiris que se llama arcoiris básicamente y por el movimiento LGTB ahora quieren que la empresa cambie el packaging y que le ponga otro packaging porque dice que eso incentiva la homosexualidad o sea fíjate el retroceso van muy adelante en algunos sentidos pero sin embargo en muchos sentidos siguen estando 20 años atrás a nivel cultural que que nosotros imagínate no te hablo de Europa nosotros o sea nosotros somos muy avanzados a nivel cultural para ellos el trato de la mujer acá por ejemplo la mujer el día de la mujer si vos no regalás rosas o flores a tu mujer es como así se te viene muy abajo pero es terrible y para mí era muy para mí era como pero el día de la mujer es el día que hay que salir a la calle a pelear por los derechos iguales la mujer vamos afuera y no 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 el día de la mujer me tenés que regalar flores hay que regalar flores hay que salir a pasear o sea todos los hombres de los trabajos todos los hombres de cualquier ambiente de entrenamiento llevan flores a las mujeres de cualquier ambiente no tiene por qué es una relación que loco es hay el día del hombre hay el día del hombre porque en verdad son el día que los soldados volvieron de la segunda guerra mundial y ese día las mujeres regalan algo a los hombres hay como hay una cosa ahí rara por lo que contás debe ser un ambiente bastante machista bastante conservador en cuanto a eso ¿no? de vuelta depende la generación depende la generación arriba arriba de 40 hiper machista o sea machista pero en el sentido más tonto porque dependen totalmente de la mujer para todo la mujer les hace todo no come si la mujer no les cocina entonces vos decís pará sos tan tan guapo que no pueden ni siquiera cocinar hermano no, no ellos no cocinan no lavan no planchan y no saben cómo hacerlo claro totalmente nulo en eso nulo para mí una cosa incoherente por ejemplo la abuela la abuela de la abuela de mi esposa en una reunión ella le cuenta no porque viste Juan cocina carne cocina siempre a su almuerzo porque yo me cocino solo muchas veces se cocina y la abuela le mira y le dice pero si él se cocina y se lava ¿para qué se va a casar con vos? fíjate fíjate la cabeza la cabeza de la abuela qué linda qué gracias esa ni siquiera eso que opina la abuela que bueno es entendible tiene 80 años pero te lo puede decir un flaco de 40 y es súper normal che ni le vas a contar de que tenemos acá un capolista en Tierra del Fuego que hace bordado y teje a crochet no olvidate acá no pasa el corte no lo dejan entrar ya escuchaste tocar lo que va a pasar con vos te había escuchado el comentario de que hacías que bueno que linda esta charla contigo la verdad que es un sacudón a todo lo que uno por ahí cree y tiene como prejuicio tal vez de tanta propaganda que tenemos acá antirrusa claro yo creo que es nuestra visión americana es una visión súper impulsada por Norteamérica de lo que es Rusia este y a mí me volvió a veces mis amigos y mis padres cuando vinieron acá a visitarme el año antepasado que vino y se quedaron tres meses tres semanas acá él vino con una idea de la Rusia a la década del 50 de la guerra mundial y dice pero ¿y dónde está lo que pasa? la Plaza Roja por ejemplo uno se imagina que es la meca del socialismo del socialcomunismo no hay un shopping que ocupa de lado a lado la Plaza Roja y el shopping con las marcas más caras de todo el mundo y vos decís y Lenin está enterrado en frente está Lenin en frente y vos decís imagínate si Lenin se levanta dando vuelta a la tumba está mumificado esa contradicción que es loco ¿tuviste oportunidad de conocer otros lugares de Rusia que no seamos Cuba o estuviste haciendo un poco de turismo por ahí conocí un par de ciudades de lo que llama Cinturón Dorado que son las ciudades que están acá alrededor de Moscú a 50 70 kilómetros de Moscú después viajé a Ufá que es la ciudad de mi esposa la familia de ella que queda en los rurales ahora por ejemplo hace un mes atrás tuvimos tres semanas cuando estuvo la cuarentena apenas se levantó la cuarentena dijimos bueno vayamos a visitar la familia nos fuimos tomamos un avión nos fuimos allá y nos quedamos encerrados ellos tienen una casa acá la mayoría de la gente tiene acá no hay casa no hay concepto de casa hay departamentos en las ciudades en todas las ciudades en general las casas están afuera y son como casas de campo se llaman dacha y que en verdad es un espacio en el cual van y cultivan todos cultivan y todos después se pasan yo tengo tomate vos tenés papa y se pasan es como herencia de la Unión Soviética que lo siguen haciendo y ellos tienen una casa allá entonces cuando nos fuimos de acá hacia allá nos fuimos a Ufán nos quedamos tres semanas en la casa de ellos allá y fuimos a recorrer toda la zona de los rurales y es increíble después también estuve en Yekaterinburg que es está muy tarde del otro lado de los rurales que es casi en la mitad de Rusia y ahora en una semana y media me voy a conocer Vladivostok el corner este claro toda la zona del Altair esa zona es mezclada un poquito con la gente de tipo de rasgos más orientales así tipo mongol de Mongolia o la mitad no no el ruso rubio es el ruso ruso el ruso de acá de esta zona de este Oblás más hacia el del este el resto hay de todo están los que son del Cáucaso la gente de la montaña que tiene un rasgo más viste cuando ves las películas de mafia los mafiosos de albaña que tienen la cabeza chata bueno son esas claro ese ruso ahí y después tenés a medida que vas hacia el este cada vez más mongoles más mongoles serían porque no son ni asiáticos son más mongoles y hacia arriba hacia Siberia y hacia Siberia de vuelta se ponen un poco más rubios pero son totalmente distintos o sea no los reconoces como rusos de la mitad de Rusia no los reconoces como el ruso que tenemos nosotros en la cabeza el polaco que loco que loco ché luego y contame volviendo un poquito a la capoeira aparte de los grupos que vos mencionás hay otros grupos más que tuvieron apertura en Rusia o solamente están estos dos no 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 hay muchísimos hay muchos grupos acá hay mucha capoeira está Abadá está hay muchos grupos regionales pequeños acá hay un grupo la topace que pusieron si también está acá hay muchos grupos acá se creó una movida regional regional entre comillas más marcial te diré de la capoeira ellos formaron un grupo que se llama Soforza que no tiene ninguna relación con Brasil ni siquiera ponen música ellos entrenan sin música no hacen música sino que no hay roda con música sino que se juntan y se se fajan pero con movimiento capoeira es una cosa muy rara pero sin jiu-jitsu no hacen ninguna toma no hacen ninguna traba simplemente patadas 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 acrobacía y se y se fajan lindo pero sin música capoeira o sea todo de alguna manera como dijo viste Mestre Bimba cuando mientras toque Birimbabu acá nadie se pega van a pegarse cuando se termine el Birimbabu o sea que vamos a vamos a fajarnos haciendo un par de acrobacias y listo o sea simplificando la cosa y sea lindo no no le interesa y el equipo que hizo esto algo que se llama acá crearon la Federación Nacional Rusa o la Asociación Nacional Rusa de Capoeira que le formaron este grupo y otros más Soforza ahí preguntan cómo se llama Soforza y eso ese grupo creó es de un tipo acá un ruso que en un momento fue a ver a Mestre Barraón cuando vino acá en uno de los eventos que vino que vino acá atrás de invitado le preguntó esta la historia esta la historia el mito yo te lo cuento así así me lo contó me lo contaron los chicos de acá que estuvieron ahí porque la verdad Capoeira acá es mucho tiempo acá Capoeira empezó en la década del 80 más o menos fin de los 80 ya había Capoeira acá había un par de brasileros que habían traído en los 90 se forman los primeros grupos en el 2000 explota y más o menos en el 2010 es cuando llega la oleada de Israel y de Brasil fuerte con otro movimiento viste y en esas movidas en el principio del 2000 2000 y pico Barraón viene acá y aparentemente este tipo que creas por la situación le pregunta a él para ser mestre y Barraón a nivel de forma de chiste le dice tenés que vencer a otro mestre y le dijo bueno te reto y se dieron un par de tunas este tipo hace muchas artes marciales hizo jiu-jitsu karate hizo kras maga hizo muchas otras artes marciales y claro lo agarró a pobre mestre Barraón y no entendió nada el concepto capoeira y fue y se se dieron un par de tundas y después de eso aparentemente este tipo declaró que es buen semestre capoeira y formó la asociación de capoeira de Rusia así pero es un tipo que tiene mucho contacto con los oligarcas mucha gente con mucha guita entonces estos tipos tienen mucho poder y le dieron espacio para entrenar le dieron publicidad etcétera si andá a discutirle que no es hay un video hay un video por ahí hay un video yo no sé si ese es el video real a mí el chico que uno me lo contó era alumno de mestre Barraón él se va al grupo hace un tiempo y él estaba en ese video él dice que ese no es el video que no es el video del cual realmente pasó este acontecimiento pero bueno hay un video en el que se da una murra barrado con otro ruso ah mirá pasalo ahora le voy a decir ya mismo le doy a Gastón que te haré el grupo de whatsapp que tenemos ahí de los capoeira manija y pasá por favor ese video porque tiene que estar acá ahí creo que Camisa fue el que opinó eso me parece y después de otros grupos sí acá hay he ido a visitar grupos sobre todo de Angola que a mí me gusta mucho y los chicos esos fuerzas ellos hacen un torneo hablábamos hoy de torneos en el comienzo de la transmisión ellos tienen un torneo acá local pero que tienen unas reglas muy raras la verdad que a nivel y como separan tienen muchas separaciones tienen un torneo de lucha pero con acrobacia un torneo de lucha sin acrobacia sin acrobacia un torneo de jogo un torneo de música y la mayoría separan diferentes el último año por ejemplo los chicos que ganaron que ganó acrobacia lucha y hay otra más que no me sale el nombre creo que es Traba o algo que estilo fueron dos alumnos acá del Mestrec son chicos unos mulek que es un chico que es un monstruo de capoeira y otro Denis Sajonikov otro chabón que son bestia son chicos jóvenes de 23 24 años pero que son unos animales y que juegan que juegan todos y después bueno Mestre Tico tiene una roda en la calle también que va mucho juntan mucha gente de muchos grupos ¿hay rodas en la clase? ¿hay rodas en la clase en lugar de público? hay varias hay una la que yo fui una vez y la más importante es la que hace Mestre Tico que la viene haciendo hace varios años ya creo que son dos o tres años que la viene haciendo o más yo creo que hace dos o tres años que por lo menos que escucho y la hace en Gorky Park en el parque Gorky acá cerca al río en un lugar que es muy lindo pero la hace en verano porque no la podés hacer en la calle en invierno básicamente hay ocho meses del año que no lo podés hacer siete meses del año no lo podés hacer ¿y esos siete meses que transcurre todo dentro de los gimnasios dentro de los establecimientos? sí es cuando más se trabaja la verdad que en invierno es cuando son más efectivos lo que pasa es que acá está todo preparado para el invierno todo no tenés frío en ningún lado o sea en invierno estás así en la casa y te vas así al gimnasio te pones una campera una buena campera para caminar los diez minutos de acá hasta que tomás el subte porque el subte también está calefaccionado de ahí te bajás caminando cinco minutos te subí a un bondi si querés el bondi también está calefaccionado y llegás al lugar de entrenamiento que el lugar de entrenamiento está también calefaccionado qué loco hablan que dicen que los subtes de allá de Rusia sobre todo de Moscú son obras de arte las paredes son todos como unos museos impresionante y la verdad que cada vez que descubro nuevas estaciones te sigue sorprendiendo son son construcciones monumentales increíbles incluso las nuevas el metro ahora llega muy lejos como que te fueras a apilar en subte una cosa así te fueras como de microcentro a apilar o poner que te cruce de zona de una punta de General Paz hasta la otra punta es muy grande y esas nuevas estaciones las siguen haciendo con el modelo monumentalista siguen haciendo cosas que vos decís ¿para qué? pero son hermosas son modernas pero son impactantes así gigantescas todas ¿no es cierto? y cuando fue el mundial por ejemplo toda la zona de los estadios donde fue el mundial la zona que estaba el mundial las volvieron a remodelar y pusieron todas cosas relacionadas con el mundial que aún hoy en día siguen estando es que fue la verdad que el mundial fue otra historia para otro video si querés porque da para hablar mucho y con tantos años de capoeira allá en Rusia ¿hay algún mestre o un contramestre ruso? hay un aparte de este señor de su fuerza está contramestre perdón mestre Taruso es el dentro de los grupos grandes es el primer mestre ruso sé que hay en Angola hay un mestre pero que es un grupito muy chico y que en verdad es un chico de Rusia que vivió mucho tiempo Brasil y la verdad que en la zona Taruso es una persona un chico de acá Rusia que vivió un tiempo en Israel desde donde comenzó capoeira con este Dan y después se vino se volvió a Rusia hace como 10 años o más y fue formado hace dos años y es el primer mestre ruso 100% ruso formado en Rusia básicamente claro que loco ver un mestre de capoeira rubio ¿no? de repente así totalmente con otros raros Taruso es canoso no sé si lo conocés pero Taruso es canoso flaco alto o sea no va con el paternuestro de mestre ¿viste? claro ahí viene el mestre y te aparece el rubio ese que bueno que buena charla luego que me encantó ya estamos ahí muy cerquita de terminar nuestra hora de charla ahora me voy a Estados Unidos a charlar con Muño así que te invito a que te quedes ahí mirando te invito a que si querés participar del grupo somos muy charletas en el grupo de Guasal no sé si participás en ese tipo de cosas pero se arman debates muy ricos muy lindos y creo que con la visión que tenés vos enriquecerías muchísimo el grupo en esas charlas si es que te interesa por él participar o te gusta así que te queda echar la invitación si seguro dale dale buenísimo nosotros estamos participando mucho con el seminario este que te digo online lo estamos participando muchísimo a través de de facebook y de whatsapp con gente la verdad que va de todos lados hay gente de la polinesia y vos escuchás todas las historias de cada uno porque la idea es que se plantea un concepto y después se discute sobre ese tema escuchar todas estas ideas y te das cuenta hay cosas totalmente distintas conceptos mentales totalmente distintos pero la verdad hay tantos conceptos de la capoeira que son iguales en todas partes y no importa el grupo no importa tu nacionalidad en tu religión y que es increíble escucharlas que bueno que bueno que bueno esto así que me encantó así que me parece muy rico lo tuyo en cuanto a vivencia en cuanto a experiencia de vida me encantó conocerte no te conocía personalmente había escuchado hablar de vos pero no no había tenido oportunidad de cruzarme contigo la verdad que estás mintiendo porque yo una vez vos no me conociste a mí pero yo te conocía a vos en una roda que fui una vez que me invitó a Vendaya y estabas vos ahí y yo me había conocido pero bueno sí 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 pero yo recién comentaba esto habrá sido en el 2012 o 2013 apenas había entrado a Colón de Oro y fuimos a a visitarla a Gandhi y no sé cómo terminamos en una roda y nada me acuerdo que estaba ahí y que me llamó la atención ¿qué hace este señor acá? se mueve este señor acá después te vi jugar y me callé la boca dije no no obviamente el señor sabe lo que hace bueno te agradezco bueno Roquito me encantó hablarte y quedaste entonces bueno ahora seguramente Gastón te va a incluir al grupo y mandanos las invitaciones y los videos que tenga que realmente nos alinecen a todos ¿vale? dale dale genial me encantó la entrevista cuando quieran salimos de vuelta siempre siempre disponible para acompañar excelente igual ahora me va a retar Gastón porque tenemos un cuestionario para hacernos muy sobre la casi sobre la obra solemos hacer un cuestionario de diferentes preguntas pero te voy a hacer preguntar una cosa nada más la palabra argentina para vos ahora que estás tan lejos ¿qué significa? uff qué pregunta Mario la verdad no sé yo sentí mucho cuando me fui a vivir a Buenos Aires yo sentí ya mucho el cambio mucho extrañar y de golpe sentirme conectado con una cosa que para mí no significaba nada antes por ejemplo el chamamé cuando viví en Posada para mí el chamamé no significaba nada cuando me fui a vivir a Buenos Aires de golpe me encontré que impresionante lo que es el chamamé que cómo no me gustaba esto antes me voló la cabeza y yo hoy en día acá sigo cada vez que cocino se me ríen porque cada vez que cocino yo acá pongo folclores santiagueño o chamamé que no tiene nada que ver viste pero uno siempre sigue tus orígenes tus padres qué origen son no mi mamá santiagueña mi papá rosarino nada que ver nada que ver se conocieron se conocieron en Rosario y fueron una semana posada se enamoraron de misiones y se quedaron a vivir así que bueno gracias mil gracias te agradezco enormemente tu tiempo tu conexión tu buena predisposición realmente me encantó escucharte cómo contás de tu realidad y de lo que viviste de lo que te toca vivir la verdad que me encantó cuando quieran charlar de vuelta siempre disponible me encantó me parece excelente el proyecto que están haciendo métanle para adelante a mí se me complica un poco con el horario a veces las entrevistas pero siempre que puedo si no las veo online la veo después el otro día de la mañana me la pongo y la miro está súper interesante y la verdad que me tele me tele y deje porque esto es muy lindo y siempre compartir historias y compartir conocimientos es impresionante así que métanle es lo que mejor queremos hacer y como se dice uno piensa que somos distintos pero somos todos igual lo mismo loco en todos lados digo que somos todos manijas por todos lados en todas las latitudes ¿viste? todo lo mismo muy bueno bueno luego abrazo enorme dale gracias estamos hablando ahí está dale chao hermosa charla con este loquito maneja también que está por allá por la Rusia en Moscú en Moscú va a parar el loco qué lindo aparte me encantó el entusiasmo la predisposición que tiene muy muy linda charla ojalá ojalá el loquito pueda participar en los grupos y que pueda estirar también toda esta apertura de cabeza que estamos tratando de generar a partir de este medio que estamos haciendo para todos ustedes quédense ahí nomás que ya en un ratito volvimos con Muña desde Estados Unidos en Texas así que cierro esto guardo esto pongo una musiquita para que escuchen la radio mientras hago todo este trámite y ya nos volvemos a conectar para hablar con Muña vale